Día a día vemos como en Colombia la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría hacen investigaciones en todo el país, capturando y destituyendo senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Mientras tanto, en la República al cesar estos entes de control no existen. Tenemos exgobernadores investigados por una cantidad de elefantes blancos y para colmo de males quieren volver a repetir en administración. También tenemos alcaldes investigados por compra de votos, contrato de alimentación escolar, entre otros. Además, hay senadores y representantes de la República con una cantidad de investigaciones, las cuales nunca dan resultados y lo más triste es que siguen como si nada. Pero el colmo es que tenemos concejales destituidos por corrupción y siguen en su cargo, como si aquí estas entidades no existieran. Pero claro está que esta República independiente llamada Departamento del Cesar es la sexta a nivel nacional con mayor desempleo, con una tasa del 11,2%, es decir, el Cesar está por encima de la Guajira y el Magdalena. Pero seguimos con tristeza que los propios habitantes siguen apoyando a los mismos de siempre para los próximos comisos electorales. Entonces nos preguntamos, ¿qué futuro nos depara para esta República?